Música De su gloria tocaré No está cayendo aquí No está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré No está cayendo aquí De su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Están dando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Y está cayendo Y está cayendo Su gloria sobre mí Están dando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Están dando heridas Y está cayendo aquí Están fuertes sobre mí Están fuertes sobre mí Están fuertes sobre mí Mis manos levantaré Mi manos levantaré Mi manos levantaré Y en su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Algo está aquí aún así Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y en su gloria tocaré Y está cayendo Su gloria sobre mí Sonando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Y está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Mi corazón Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Sí, Señor Sí, Señor Y mi eterna canción Todo misterio Es cautivado por tu amor Eres yo Eres yo sé que no Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Y nunca me separaré Me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Para ver Eres tú Eres tú Y nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Aleluya 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 Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Y nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Y nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya 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 Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Y nunca me separaré de tu gran amor Aleluya Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya 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 Tú eres incomparable, Jesús Aleluya Nadie como tú, Señor Aleluya Aleluya Nadie como tú, Jesucristo Tú eres incomparable, Señor Tu amor y tu misericordia, Señor No tienen comparación, oh Dios Aleluya Aleluya Ese amor, Señor, con el que tú nos amas Esa misericordia que tú tienes con nosotros, oh Dios Aleluya Que nos ha amado, Señor Aun sin nosotros merecernos, oh Dios Aleluya Estando muertos, Señor, en delitos y en pecados Así nos amaste y nos llamaste, oh Dios Aleluya Gracias te damos, Señor Gracias te damos, Jesucristo Aleluya Tú eres incomparable, oh Dios Aleluya Por eso te adoramos a ti, Jesucristo Por eso te servimos, Señor Por eso honramos tu nombre, oh Dios Con nuestra vida, Señor Por eso, Señor, te amamos, Señor Porque tú nos amaste primero, Jesucristo Gracias te damos, Señor El destino de abrir los sellos, Señor Porque fuiste inmolado Y tu sangre me ha salvado, porque fuiste inmolado Y tu poder me ha levantado, gloria a Dios 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 Señor es digno de abrir los sellos, Señor Señor, eres digno de abrir los sellos, Señor Porque fuiste inmolado, y tu sangre me ha salvado, porque fuiste inmolado, y tu sangre me ha salvado ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque fuiste bien volado Y tu sangre me ha salvado Porque fuiste inmolado Y tu poder me ha levantado ¡Gloria a Dios! 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 Oh Jesús, milagroso Señor, lleve este lugar de tu presencia, y al recibir tu poder, en los que estamos aquí, creo en ti, Jesús. Sí, Señor, lo que harás en mí, creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. En mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso ídolo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso ídolo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso ídolo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso ídolo de Dios. Porque tú no nos dejaste, Señor, en el lodo, tú no nos dejaste donde estábamos, Señor, sino que nos has sacado, Señor, para uso de la gloria tuya, Señor. Tú nos has rescatado, Padre Santo, tú no nos dejaste, Dios, sino que has mostrado tu gloria en nosotros, Señor. Precioso ídolo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso ídolo de Dios. Por tu mano de poder que se mueve en nosotros, Señor, por tu brazo fuerte, Señor, que se mueve en medio de nosotros, oh Dios, en nuestras circunstancias, Señor, en nuestros problemas, oh Dios, en la dificultad, ahí estás tú, Señor, mostrando tu misericordia, Señor, para con nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, porque tu amor, Señor, es inmerecido, Padre Santo, y nos levantas y nos restauras y nos perdonas, Señor, y nos traes a tu casa, Padre Santo. Nos traes a tu presencia, oh Dios de los cielos, gracias te damos, Señor, gracias, oh Dios, por todo lo que tú, Señor, has hecho, todo lo que tú estás haciendo, Señor, y todo lo que tú harás en cada uno de nosotros, oh Dios, que tus planes, Señor, no son nuestros planes, oh Dios. Tus pensamientos van más allá que nuestros pensamientos, Señor, y gracias te damos, oh Dios, que tú no miras, Señor, nuestras limitaciones, tú no miras, Señor, lo que nosotros no podemos hacer, sino que tú ves más allá, Señor, y tú cambias, oh Dios, y tú transformas, Señor, nuestra vida. Gracias te damos, Señor Jesús, gracias, oh Dios. Gracias a Dios, gracias a tus pies, dame corazón, a tus pies, entrego lo que eso, sí, Señor, ese lugar, si tú eres ese lugar secreto, Señor, donde estamos seguros, Padre Santo, donde nadie, tú eres el amor, nuestro es portadero. Madre santo, nuestra roca fuerte, Señor, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Gracias a tus pies, arde mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy. Este lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, mostrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, mostrado a tus pies. Y aquí permaneceré, mostrado a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gracias Jesús. Aleluya. Gracias Jesús. Te adoramos oh Dios. Gloria a Dios. Bendito en tu nombre Jesús. Gloria a tu nombre. Y donde está déle un aplauso al Señor. Gloria a tu nombre Jesús. Nadie como nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Y así dejo a mi hermana Arely que continúe con nuestra bendición. Así unimos en palabras de oración para orar por los divos y las ofrendas. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!